y que siga deseando hacer y hacer más canciones, porque hay que abonar el terreno, hay que abonar el camino para los tantos seguidores, a veces semillero, de nuevos talentos que vienen por ahí. Entonces nosotros no podemos pasar por esta vida, por este camino sin dejar un ejemplo, sin dejar un testimonio, para que quede de por siempre. Dicen que uno, que la carne resucita hoy, pero yo creo que no resucita a través de los hechos, a través de la obra. Bien o mal, que haga en la vida, te vas a perpetuar en el tiempo, te van a recordar por siempre. Esa es la verdadera solución. Me disculpa, soy un apólico, soy un apólico, soy un apólico, muy respetuoso de las leyes de Dios. Tengo mi punto de vista. Entonces considero eso, que hay que aprovechar estos pocos minutos, estas pocas horas, estos pocos días, estos pocos meses, estos pocos años, que significan la vida, porque nunca sabemos hasta cuándo la tenemos. Vamos a aprovecharla al máximo, como si fuera el último de nuestros días. Jugamos con alegría, con emoción, con amor, y sobre todo, con determinación. Bueno, como más adelante viene un cara a cara con ustedes, con los comunicadores. No me voy a desarmar mucho, simplemente les voy a cantar, pero les voy a explicar por encima lo que significa la canción que les voy a cantar a continuación. Siempre también un alto concepto de la amistad. Porque en la vida se obtienen muchas cosas, algunas fáciles, otras con más sacrificio, con más esfuerzo, pero una amistad. Después que se logra, no solamente si eres amigo mío, pero no mantenerlo, no ser consecuente con esa amistad. Lo más grande, después de Dios, es la amistad, sea con un amigo, con un pensano, con un hermano, con el mismo padre de uno, con la madre, con un hijo. Yo quiero establecer esa amistad, esa relación de confianza, libre, pedido, porque la comunicación, ustedes comunicadores y los amigos, que se dedicaban a esta hermosa tarea en la vida, lo más hermoso para mí es la comunicación. Yo quise ser comunicador, lamentablemente, hay una canción, aunque ustedes no lo crean, hay una canción que se llama Laguna Vieja, que me sacó de la universidad y acabó con mis aspiraciones de ser comunicador. Me llevó a los decenarios, me pasó por el mundo y me agotó el tiempo. A esta altura de mi vida todavía no he conseguido ese espacio para terminar, para culminar mi carnet. Sin embargo, soy, de verdad, de verdad, un amante de la comunicación. Considero que todos, mientras exista la comunicación entre amigos, entre esposos, entre padre e hijo, en el mundo, entre países, va a haber fluidez de relaciones. El día que no exista la comunicación, están drogas todas esas posibilidades. Pero vamos a utilizar la comunicación filosófica, vamos a ponerle cariño a ese tema. Entonces, a ese tema de amistad, más que todo, hice este tema en una continuación, esta canción. Ustedes muy bien saben que el caballo, el perro y el gallo, el gallo no tanto, porque el gallo es, sobre todo, para uno ir a una galleria a apostar a las vacas, a las escuelas, a la pinta que tiene el gallo, a la pluma y todo eso. Pero el caballo y el perro son unos nombres, y el caballo se presta porque el caballo matea al perro verde. Pero fíjense ustedes que el caballo nos acompaña en tantas tareas. Y uno, de verdad yo soy enamorado de ese tema en toda mi vida. Se me ocurrió un buen día, aparecí como como, como un poquito, no digamos optimado, pero sí, este, me levanté por el lado que no era. Y pensé, imaginé, que tenía un caballo hermosísimo y llegó a quererme comprar el caballo. Y le digo, no tiene ningún caballo. El valor espiritual que tiene para mí ese noble animal no es el valor comercial que usted le quiere dar. Usted también me lo quiere comprar porque sabe que mi caballo es bonito, no es bueno. Y a mí me ha gustado tenerlo, simplemente para llevarse lo que usted quiere con un pequeño pequeño. O sea, se me cruzaron muchas ideas por esa cabeza. Me imaginé la historia y allí nació este libro que se llama el caballo de oro. ¡Aquí va el tema! ¡Aquí va el tema! ¡Aquí va el tema! Ayer me dio un furrán, ¿cuánto cuesta su caballo con toditos apellos? Le dije que di a tu amén, ¿qué es lo que se llama? Disculpe el caballero, el caballo que está en venta, la ala que se ve a tu dinero. Insistió aquel individuo, que está dispuesto a comprarse, no se pone por dinero. La espalda es el pátano, el caballo es un mero, para mí no tiene precio cuando hay cariño sin deseo. Cuando uno tiene orgullo, siempre está tan famoso, yo que la espalda es como el cielo, a vender un sentimiento puro, limpio y verdadero, si la suena más graciosa. Y el más poderoso imperio podrá aguantar ilusiones, pero nunca más lo hace yo. Mi caballo es un queso, que usted le importa todo lo que hay en el mundo entero, podrá sacarle a mi andajo mis años, no más el trotero, que te lo pierdo con un cajón. Más tarde es un jovenero, que se muera de mancia, pero nunca, 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 de si yo le quiero. Más tarde es un jovenero, que se muera de mancia, pero nunca, 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 nunca. Más tarde es un jovenero, que se muera de mancia, pero nunca, 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 nunca. Yo soy un buen ciudadano, no ando postidiando a nadie y coincidiendo algo ajeno, es una vida tranquila. Me la gasto más o menos, pero cuando me molesta, me rompo la cruz de un sueño. Las penas que yo me tomo, las piernas que me van, me voy a poner menos, mi cobija, mi chingorro, mis ojos, así que son tres, su valor en cálculo la mujer. Mamá, soy un buen dinero, algo que es muy inalcanzable, más lo quiero para gallero. Yo tengo caballos de amor, que para mí son tres, solo que no ofendan los cero, las cuatro casas de una vida, mis años más y tropeo, es que no quiero trabajar. Mamá, soy un buen dinero, que se muera de lo anciano, pero nunca, nunca nos gusta que su pueblo.